Bueno, creo que estamos en directo ya. Hola a todos, aquí Rafael Bardo, estoy aquí con Mario Rubio. Hola, muy buenas. Bienvenidos a otra Masterclass. Hoy creo que Mario nos va a iluminar, nos va a enseñar cómo fotografiar con la luz, luz natural, desde el ocaso hasta el amanecer. ¿No es así, Mario? Corrígeme si me equivoco. Sí, vamos a empezar a hablar de fotografía en el momento del atardecer, con luz natural. Nos vamos a pegar toda la noche haciendo fotos con luz artificial y vamos a llegar al amanecer haciendo fotos con luz natural. O sea, prepárate, agárrate que vienen curvas. Tenemos planazo, tenemos planazo y además, chicos, chicas, si tenéis preguntas no dudéis en escribir en el chat las dudas que tengáis para Mario, porque tenemos a Sandra Vallabre con nosotros en el chat y nos pasan las preguntas, así que podemos responder todas vuestras dudas. Pero Mario, yo sé que eres un tipo ocupado que hace de todo. No sé si hay alguien ahí fuera o viéndonos que no te conoce, pero si nos das una pincelada de quién eres, lo que haces y... Pues bueno, me llamo Mario, soy fotógrafo. Soy fotógrafo, aunque me cachis en la mar, las obligaciones a veces me impiden hacer todas las fotos que me gustaría. Pero bueno, me dedico principalmente a formar. Me dedico a hacer cursos de fotografía, organizo viajes fotográficos y formo a través de esos cursos presenciales y de una academia de fotografía online que tengo, donde bueno, pues contamos ahí con cerca de 2.000 vídeos. Es como una locura, ¿no? En verdad da hasta vértigo decirlo. Son 50 cursos, 200 webinars de fotografía. Todo eso, pues fragmentado, da como unas 2.000 píldoras. Mucho contenido. Entonces, pues bueno, toda la vida he hecho muchísima fotografía nocturna. Ahora hago también fotografía de paisaje, lo que decías, principalmente amaneceres y atardeceres. Y bueno, entonces, la formación fotográfica, los viajes y esas luces que a los fotógrafos de paisaje tanto nos gustan, unido también un poco al emprendimiento en el mundo de la fotografía, ayudando a fotógrafos que quieren monetizar su hobby, que quieren ganar más dinero si es su profesión. En eso invierto mi tiempo y mi vida, amigo mío. ¿Cómo se llama tu escuela? Academiodefotógrafos.com. Fácil de recordar, ¿verdad? Sí, es fácil, fácil de recordar. Bueno, con tantos vídeos y tantos cursos, la verdad es que la gente ha escuchado solo maravillas de ella. O sea, que enhorabuena. Bueno, gracias. Oye, tú formas parte. Ahí hay unos vídeos estupendos de Fotopins hechos exclusivamente para la Academia que además te lo curraste y es un trabajo bien, bien, pero que bien hecho. Sí, señor. Me pongo colorado, ya lo ves que estoy siempre rojo. No sé por qué, no sé si será la luz o qué. Yo creo que soy yo, que soy medio extranjero. Te tengo que ajustar el balance de blanco, Rafa. Te voy a coger el cuentagotas, te voy a poner ahí, ¡clim! Te voy a dejar ahí morenito. Tienes que venir aquí a montar el estudio porque veo que tú eres un profesional de la luz. Escucha, mira, déjame que mande un saludo a mi amigo Adrián de gastrofotógrafo.com porque la iluminación que tengo enfrente, el decorado, todo me lo hizo él. Se vino de Galicia a mi casa, a Tenerife, pasamos dos o tres días juntos y me lo montó todo. Él sí que es un experto. Pues eso necesitaría yo también. Pues bueno, ¿hoy qué? ¿Vamos al grano o qué vamos a aprender hoy? A ver, Mario. Pues venga, nada, yo os voy a contar cómo hago mis fotografías de atardecer, cómo trabajo la luz una vez que se hace de noche, cómo hago durante toda la noche fotografías, bien con luz natural o bien con iluminación y cómo afronto posteriormente el amanecer, ¿vale? He cogido fotografías recientes, he cogido fotografías muy antiguas mías. Con esto no quiero decir que las que voy a mostrar son ni las mejores ni las peores. Yo no vengo aquí a enseñar fotos chulas, vengo a contaros cómo trabajo yo la fotografía, cómo la concibo y cómo la ejecuto, por así decirlo, ¿no? O sea, no es un pase de fotos chulas. Habrá algunas que parezcan bonitas, otras que no, pero lo que quiero contaros es qué hay en mi cabeza a la hora de hacer las fotos, que creo que eso es lo que realmente puede, bueno, pues intentaré enseñar, por lo menos un poquito. ¿Te parece? Sí, vamos a ello. Venga, pues vamos a empezar. Por favor, cualquier duda que haya en cualquier momento, yo voy a estar encantadísimo, encantadísimo de responderlo. Así que, damas y caballeros, vamos a empezar por los atardeceres, ¿vale? Fotógrafo de paisaje que se precie tiene que hacer atardeceres. Bueno, vivo en la isla de Tenerife, que yo siempre digo que la isla de Tenerife es algo así como el parque de atracciones de los fotógrafos de paisaje, ¿vale? Mirad, la montañita que se ve al fondo, pues resulta ser el Teide, el pico más alto de España, 3.718 metros de altitud y yo estoy a nivel del mar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta fotografía para mí simboliza mucho. Caramba, estoy viendo el pico más alto de España a nivel del mar. ¿Por qué simboliza mucho también? Porque esta foto, pues es de un sitio, como diría yo, completamente normal, un pueblecito costero, sin mucho turismo, casitas ya de autoconstrucción de hace mil años, no es nada turístico, pero caramba, ahí se viven unas puestas de sol magníficas. Entonces, ¿veis? De un sitio normal intento hacer una foto, pues, extraordinaria. Al menos para mi manera de vivirla, ¿no? Porque lo que os digo, caramba, qué sitio este tan bonito, qué puesta de sol... Pero si miras a la izquierda, no es un paisaje que de día te parezca absolutamente maravilloso. Es el fotógrafo el que tiene que hacer que las fotografías sean absolutamente maravillosas. Son características en Tenerife estas escaleras que llevan al mar, ¿no? De hecho, tengo un proyecto que se llama Escaleras al Atlántico porque Tenerife es una isla volcánica. Bueno, ahora están muy de moda los volcanes en Canarias, como bien sabéis. Mañana voy yo a la isla de La Palma, por cierto, a ver el seguimiento del volcán. Entonces, mirad, Tenerife es una isla volcánica en forma de pico y, pues, digamos que es que no tiene muchas playas. Entonces, no es un sitio para poner la sombrilla y tumbarte la arena. Por ese motivo, hay tantas de estas escaleras. Y a mí me parece que son, pues, bueno, unos hitos para fotografiar que me encantan. Por ejemplo, en esta fotografía que se busca ahí, pues, fijaos, está claro, ¿no? Hay un recorrido bajando las escaleras, estas del primer plano, hasta que te llevan a esa escalera que hay ahí que te puedes agarrar y tirarte al mar. De alguna forma, la mirada va bajando las escaleras, llegas a donde te puedes agarrar, que es otra escalera, y al final el teide, ¿no? Hay una intención, hay una dirección ahí. Son fotografías, pues, de tiempos de exposición que pueden rondar aproximadamente, pues, entre los 30 segundos y los 2 minutos, ¿vale? Con uso de filtros, que os voy a enseñar después. Y, bueno, para mí lo más importante de esta fotografía es estar allí. O sea, una vez que estás allí, a nada que domines la técnica, que os prometo que no es difícil, se obtienen imágenes de este tipo. Vamos a ver otra foto. ¡Ey! Que se fue. Mira, nubes. Esto es un mirador, otra vez el teide, ahí el principal protagonista en muchísimas fotografías de la isla. Un mirador, tenemos el sol poniéndose a la derecha, ¿qué es lo representativo de esta fotografía? Ese cielo dramático. Y ese cielo dramático, para que se muestre dramático, como lo estáis viendo, es imprescindible controlar el tiempo de exposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a lo mejor esta foto, que puede tener 5 o 10 segundos de exposición, la haces a 1 partido de 250, pues las nubes no van a tener ese aspecto, repito, dramático que tienen aquí. El tiempo de exposición provoca que el viento mueve las nubes y por ese motivo aparecen así. ¿Qué pasa con los colores? Ahí juega un papel fundamental el balance de blancos. Dejadme que os diga, ahora al principio de esta charla, que mis fotos se quedan hechas en cámara entre el 90 y el 95%. En el revelado, pues, suelo ajustar contraste, saturación, altas luces, sombras, un poco de máscara de enfoque, reducción de ruido, si fuera el caso. Pero esto es un 95% de cómo es mi rao. Y para mí el balance de blancos es muy importante y os voy a ir contando cómo lo utilizo conforme vayan viniendo las fotos. Mirad, un atardecer, esta foto le tengo cariño. Otra vez más, un sitio normal y corriente. Estas piedras están en el lateral de un espigón. Se está poniendo el sol. Comienzan a verse las primeras luces de una ciudad que hay allí, un pueblo que se llama Candelaria. ¿Por qué me gusta esta foto? Estamos acostumbrados a ver el efecto seda en las fotos de larga exposición, en el mar, en cascadas, en ríos. Pero si os fijáis aquí, el agua del mar no se representa como un efecto seda normal, como el agua planchada, que solemos decir, sino ¿no os parece que es como una nube que viniese hacia nosotros? ¿No parece como un tsunami de nube? Para mí, esta foto, el aspecto del agua es completamente distinto a 100.000 millones de fotos que tengo hechas en la costa. Ninguna de ellas tiene este aspecto, porque me parece que más que agua con efecto seda es como una nube que viniese hacia mí. Entonces, bueno, estas son las cosas que tienen un poco la larga exposición. Por ejemplo, si trabajas en un estudio, haciendo un retrato, un bodegón, todo está controlado por el fotógrafo, la iluminación, la velocidad de obturación, la profundidad de campo. Pero caramba, en naturaleza, con filtros, con larga exposición, hay un porcentaje ahí que se escapa de nosotros. Y ese factor sorpresa es lo que a mí tanto me engancha de la larga exposición. Mirad, un atardecer, el sol se está poniendo y yo no soy amigo de poner muchas cosas en la fotografía. De hecho, cada vez tiendo a ser más minimalista. Mi intención cuando llegué aquí era fotografiar esta pasarela, con esa barandilla de aluminio que lleva hacia el mar, pero a la derecha, ¿qué me encuentro? Me encuentro agua un poco estancada. No rompen ahí las olas, sino que las olas rompen un poco más para atrás. Y hay espuma, bueno, pues la típica espuma que se produce por contaminación. No hay suciedad en el mar y no espuma de olas, sino pues esa espuma como marroncita que muchos de vosotros seguro que habéis visto en el mar. Entonces, haciendo pruebas de encuadre, observo que en pocos segundos de exposición, esa espuma empieza a formar como un remolino, como un circulito. Digo, ¡ay, qué curioso! Entonces, cambié mi plan inicial de fijarme solo en la pasarela que me llevaba el sol para prestar atención a ese remolino. De tal manera que aquí tenemos, en una fotografía, compiten varias cosas. Por un lado, el sol, que es donde más luz hay y que es donde a nosotros se nos va la vista. De hecho, si vosotros quitáis la vista de la foto y dirigís la mirada a la foto, inequívocamente, aunque no queráis, nuestros ojos se van al sol. Por otro lado, la pasarela, que es protagonista de la fotografía. Y por otro lado, ese remolino de espuma. Bueno, finalmente hice la composición para que, habiendo distintos puntos de interés en la foto, no compitieran demasiado uno con otro y formaran todos, pues bueno, parte de la misma fotografía. Venga, vamos a seguir. Ahí estoy yo, ¿no? ¡Ah! Esto es Fotopillscam 2017, a lo mejor. Una cosa así. No me acuerdo. O 18. Importante, importante, a la hora de introducir una figura humana en un paisaje, pensar dónde se hace. En este caso, Rafa no estaba posando para mí, él estaba ahí, donde él quería estar. ¿Vale? Yo, ¿qué hice? Lo posicioné en lo que llamamos el punto óptimo de anclaje. ¿Y qué es el punto óptimo de anclaje? Pues fijaos, si trazásemos una línea recta desde el pie derecho de Rafa, ¿vale? Hasta abajo. Y esa misma línea recta también saliera desde el pie de Rafa a la derecha, ¿vale? No tenemos un cuadrado perfecto, sería más un rectángulo, porque del pie derecho de Rafa a la derecha hay un poquito más de distancia que del pie abajo. Pero el punto óptimo de anclaje es este punto donde, ¿vale? Si trazáramos una línea desde el sujeto, en este caso Rafa, en otra fotografía puede ser una piedra, un árbol, hasta abajo y hasta el lateral se forma un cuadrado. Bueno, pues, ¿quiere decir esto que cuando vosotros vayáis a hacer una foto de paisaje y quieras introducir, pues eso, un árbol, una piedra, una persona, siempre tiene que estar en lo que se denomina el punto óptimo de anclaje? No, siempre no. Pero sí es verdad, pero sí es verdad que, compositivamente, estéticamente y como funcionamos las personas cuando tenemos delante un lienzo, ¿vale? Pues nos va a resultar más agradable. Por lo tanto, el truquillo es, cuando queráis poner algo en primer plano, tipo a nuestro amigo Rafa aquí, fijaos a ver si podéis conseguir que haya la misma distancia de él hasta abajo que de él hacia el lateral más cercano de la fotografía. Ahora, hablaremos más del punto óptimo de anclaje, ¿vale? Otra vez más, exposiciones de pocos segundos. Si tenéis personas en el encuadre, es importante que les digáis, oye, estate ahí 10 segundos quieto. Hay gente que, caramba, pues es que siempre se mueven. Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Venga, seguimos. Otra vez más, larga exposición. Las nubes cobran un dinamismo importante. ¿Y qué es lo que, dónde está para mí la clave en este tipo de fotografías? Pues os lo voy a decir. La clave está en fotografía de costa para contrastar el cielo en utilizar un filtro degradado inverso. Repito, filtro degradado inverso. Para mí eso es súper importante. ¿Por qué? Pues porque los filtros degradados inversos contrastan mucho las nubes. Aquí tengo uno. Voy a dejar de compartir la presentación porque quiero que lo veáis, ¿vale? Un segundito que me quiero ver. ¡Ay! Mirad, un filtro degradado inverso es aquel que la parte más oscura está en el centro. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. ¿Veis? La parte más oscura está en el centro. Y conforme subimos se va degradando hasta que aquí arriba pues es más clarito. Y en la parte de abajo está sin tintar. Bueno, pues este filtro degradado inverso para mí aporta el 70% de importancia en una foto de paisaje costero, ¿vale? ¿Por qué? Porque las nubes de repente es como que ¡boom! Cobran vida. No solamente equilibras la luz de la parte de arriba con la parte de abajo, sino que además contrastas el cielo. El cielo, nos guste o no, es muy protagonista en nuestras fotografías de paisaje. Y le damos mucha importancia. No quiere decir esto que sin un cielo bonito no se puedan hacer fotos. Y este otro filtro es un filtro degradado normal que va más oscuro arriba y más oscuro abajo. Yo acostumbro a utilizar más el inverso porque trabajo en costa y normalmente no tengo montañas, no tengo hitos grandes en el mar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si utilizara este con una montaña, la montaña se quedaría oscura. Entonces, este filtro tiene un uso más práctico en paisajes donde hay una montañita, ¿vale? Que también puede ser que se oscurezca, pero bueno, con un poco de maña moviéndolo durante la exposición, que de eso podríamos hablar también largo y tendido, pues al final logramos tener fotografías bien expuestas. La conclusión, ¿no? El tip es, paisajes donde tengamos del horizonte hacia arriba despejado, como son estos paisajes de costa que yo os he mostrado, os recomiendo el filtro degradado inverso. Yo lo uso de tres pasos. Paisajes donde queráis hacer larga exposición, pero ¿qué? Pues si tengáis árboles, si tengáis montañas, un filtro degradado no inverso, tal cual. En este caso, yo uso el de cuatro pasos. Ambos son del sistema de fotos, del sistema de filtros de Lucroide. Vale, es con lo que yo trabajo. El inverso lo viven también, ¿no? Cuando el sol está en el horizonte, ¿no? Porque al final pones la parte más densa donde hay más luz, ¿no? Donde hay más... Esta foto es el ejemplo. Esta foto es el ejemplo. Si esta foto estuviese hecha con el degradado normal, del horizonte hacia arriba no estaría tan contrastado e incluso podría sobreexponerse. Fíjate que a la izquierda de la imagen estamos a muy poco de que la foto esté sobreexpuesta. Pero, como muy bien dices tú, Rafa, como utilizamos el degradado inverso, pues baja mucho la luz en el horizonte donde está el sol. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de filtro degradado inverso. Ese sol que está en el mismo horizonte, si yo no hubiese puesto el filtro degradado inverso, la foto estaría todo quemado. Y, sin embargo, hay un equilibrio coherente de la luz entre las nubes y el primer plano. Una vez hice una pregunta en redes sociales, algo así, ¿no? Esta foto aparece el sol sobreexpuesto, quemado. Utilice el término quemado. ¿Vosotros la publicaríais? Y hubo mucha gente que decía, no, 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 está quemado, el sol está quemado. No, no, el sol está quemado. Y ahí dije, Leñe, estamos, la fotografía, ¿para qué sirve? ¿Para transmitir emociones? ¿Para mostrar lugares? ¿O para que tenga un histograma donde no hay nada a la derecha? Caramba, ¿no? Es como, o sea, yo pongo fotografías como esta de paisaje con el sol completamente sobreexpuesto, lo primero porque es así como lo ven mis ojos. O sea, porque cuando tengo el sol en el encuadre, hay veces que aunque pusieras 10 filtros degradados inversos, o sea, puede más la estrella que nosotros, ¿no? Pues no cojáis complejo. O sea, hay fotografías en las que sale así, sale así y ching. Es un debate interesante, ahora que lo mencionas. Nosotros también publicamos una foto de un sol grande con la catedral de suerte de ello y el sol estaba blanco, ¿no? Que Tony la sacó en una sola exposición y gente dijo, pero ¿cómo publicáis esta foto? Porque el sol está quemado. Y dices, pero si es lo bonito, ¿no? Que el sol está ahí en un círculo perfecto en el cielo. Podríamos hacer, en la que tengo, hacer una doble exposición y luego juntarlas, que teníamos otras que sí que lo hemos hecho, ¿no? Depende de la foto, de lo que quieras transmitir. Eso es. Bien, bueno, pues siguiendo con los atardeceres, ¿no? Hemos visto fotografías hasta este momento un poco de gran paisaje. Podemos hacer un poco de abstracciones. Os hablaba antes de las famosas escaleras al Atlántico, ¿no? De Tenerife. Y son fotografías, estas ya no hechas con angular, hechas más bien con un 70-200. Fijaos la escalera. Este es otro claro ejemplo del punto óptimo de anclaje. Si cogemos la escalera y trazamos una línea recta desde la propia escalera, la parte derecha de los dos mangos, el de la derecha abajo, Si tiramos ahí una línea hacia abajo y una línea hacia la derecha, se formaría prácticamente un cuadrado perfecto. Bueno, ese es el punto óptimo de anclaje. Mirad, jugando con tiempo de exposición y balance de blancos. Esta escalera está en un entorno urbano. Esta foto la hice en una hora azul, ¿no? Y la foto podía ser naranja, súper contaminada, porque es que estoy debajo de farolas prácticamente. Pero con el uso de un filtro y ajustando el balance de blancos a una temperatura que hace que el naranja de las farolas desaparezca, como puede ser 2.500 Kelvin, 3.000, 4.000 Kelvin, pues luego ya es ir jugando con el tiempo de exposición. Fijaos que parece una pintura. Vamos a ver ahora. ¿Qué tiempo de exposición utilizaste en la foto número 1? Te lo pregunto porque tenemos a Enrique Arríos que nos pregunta si podrías ir indicando los tiempos de exposición. Sí, con mucho gusto. Pues mira, Enrique, esta fotografía puede tener perfectamente un segundo, segundo y medio, ¿vale? Un segundo, segundo y medio. Esta otra, pues esta otra tiene algo menos de exposición. Esta puede tener a lo mejor un octavo de segundo, medio segundo aproximadamente. Y aquí esta todavía es un poquito más rápida. Esta ya puede ser a lo mejor un décimo de velocidad, un décimo de segundo. Mirad cómo es la escalera y qué pinturas podemos conseguir con distintos tiempos de exposición. Luego aquí podemos trabajar de otra manera. Permitidme que deje de compartir pantalla para contároslo. Y es con la cámara en trípode, teleobjetivo, y si hacéis una fotografía a lo mejor de un segundo de exposición, en ese segundo de exposición yo lo que hago es que cojo el trípode y pongo una pata, digamos, entre mis dos piernas y las otras dos delante. De tal manera que si hago una foto de un segundo de exposición o un segundo y medio, cojo las dos patas delante y muevo la cámara. Trepido la imagen adrede. Eso, a lo mejor a la primera dices, ay mi madre, qué borroso, qué cosa más fea. Pero si vas cogiéndole el punto a esa combinación de tiempo de exposición y de movimiento del trípode, pues puedes conseguir fotografías, llamémoslas pictóricas, ¿no? Muy bonitas. Se me ocurre también así como un tip para que lo pongáis en práctica. Bien, seguimos. Mario, un par de preguntas si no te importáis. No, al revés, me encantan. Interrumpiendo. Tenemos a Fuad Azad, nos manda saludos desde Honduras. Muy bien. Y se pregunta si con el degradado inverso no corremos el riesgo de bajar la luz del cielo de forma que resulte incoherente con el reflejo de esa luz en el mar. Eso es una buena pregunta. Sí, claro que puede darse. Por ese mismo motivo, existen filtros degradados inversos de distinta intensidad, ¿vale? Yo trabajo con uno de tres porque es el que mejor resultado me da. Tuve un filtro degradado inverso de cuatro pasos y, como bien dices tú, ahí la coherencia ya dejaba de existir. ¿Por qué? Porque en un día, con un sol bonito al atardecer, que el sol me tiñe de dorado el mar y yo ponía ese filtro degradado inverso de cuatro pasos en el cielo, el cielo de repente se oscurecía mucho y el mar tenía una luz dorada y ahí venía la incongruencia que el compañero de Honduras muy bien apunta, ¿vale? Entonces, es importante utilizar el filtro correcto en cada caso. O sea que sí, la pregunta está hecha completamente correcta. Genial. Y luego tenemos a Ramón que nos pregunta si la luz está en el horizonte, la luz de las nubes casi que son irrelevantes con respeto a la luz del sol, ¿no? A ver, perdón, repíteme la pregunta. Si la luz está en el horizonte, la luz de las nubes casi que son irrelevantes con respeto a la luz del sol. Quiero pensar que la luz del sol es más fuerte que la luz que pueden tener las nubes. Bueno, de hecho, una foto que he compartido aquí detrás, esto podría ser un ejemplo. Aquí el sol tiene muchísimo más protagonismo que la parte superior de las nubes. Luego, ¿sabéis qué pasa? Que cada atardecer es distinto. O sea, aquí, este atardecer solamente tuvo un momento bueno de luz y fue este en el que se hizo la foto. Porque imaginaos el sol detrás de esa capa de nubes, pues apenas se veía. Y yo sabía que iba a haber un buen atardecer porque lo estaba viendo. Había una franja en el horizonte despejado. Digo, cuando el sol baje aquí, si las nubes se mantienen en el mismo lugar, va a haber una foto. Y así fue. El sol bajó y de repente, ¡pumba! Fijaos qué luz dorada tan bonita. Entonces, a lo que dice el compañero, pues hay veces que efectivamente sí. O sea, la luz en el horizonte es mucho más protagonista que la que hay en las nubes. Genial. Venga, seguimos. Vamos a ver. Mira, hasta este momento, hasta este momento, os he enseñado fotografías, digamos, con unos tonos cálidos, ¿verdad? Todas estaban el sol en el encuadre. Yo, para los atardeceres, suelo utilizar balances de blancos cálidos. Entiéndase, balances de blancos cálidos por entre 8.000 y 10.000 Kelvin. ¿Vale? Esos son mis atardeceres y amaneceres en los casos que tengo el sol en el encuadre. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta, ¿no? Bueno, esas puestas de sol, naranja, los tonos dorados. Pues lo que hago con el balance de blancos es fomentar esos tonos cálidos y lo que hago con los filtros, además, es contrastar la imagen. Vale, estupendo. Vamos ahora al plan B. El plan B es que, caramba, pues resulta que esta tarde el atardecer es una porquería. No tenemos un atardecer bonito. Mario, ¿estás poniendo pantalla? No, ahora mismo la doy. Bueno, te pregunto porque no sabías si lo dominabas. Sí, sí, lo estaba haciendo. Mirad, aquí tenemos un atardecer donde el sol brilla por su ausencia. Fijaos que está encapotado y bueno. Bueno, pues esta fotografía me entretuve con ella pues cerca de 30 o 40 minutos y es una fotografía que solo tiene un minuto de exposición. Pero, ¿qué sucede? Para conseguir esta imagen lo que tuve que hacer fue clavar el trípode bien en la arena y encontrar el momento exacto en el que una ola sobrepasaba el trípode en mis pies y en el retroceso de la ola hacia el mar ya venía otra hacia la cámara y cuando una ola bajaba y otra ola subía esa era la fotografía. ¿Para qué? Para tener esos trazos de espuma en el primer plano y la otra ola que rodea la piedra. Si vas y solo haces una foto porque tiene efecto seda pues no aprendes. Hay que ejercitarse y hago una y hago otra y hago otra y pongo la cámara más baja y pongo el trípode a ras de suelo y pongo el trípode por encima de mi cabeza sacar el máximo provecho de la situación. Mirad, otra tarde donde el sol brilla por su ausencia acordaros que estamos con atardeceres todavía y un balance de blancos de 8, 9 mil o 10 mil Kelvin me da un cielo grisáceo. No me gusta. ¿Qué es lo que hago entonces? Le doy la vuelta a la tortilla. Juego con balances de blancos fríos. ¿Para qué? Pues para conseguir estas atmósferas que son estéticamente mejores que las del balance de blancos cálido porque no tengo el sol en el encuadre. ¿Y qué hago? Bueno, pues he encontrado un hito, he encontrado esa cruz que es el sujeto principal de mi fotografía, busco la simetría colocando el centro de la cruz exactamente en el centro de la imagen y la verdad es que aquí el objetivo angular hace el resto. Hace el resto porque consigue el angular que la piedra de la izquierda parece que mira a la derecha que las piedras de la derecha parece que miran a la izquierda y se forma pues ese triángulo que en fotografía de paisaje están ansiados por los fotógrafos. Filtro neutro de 10 pasos filtro degradado para el cielo y aquí por cómo está el agua en el mar me atrevo a decir que la exposición no bajó de unos 3-4 minutos de exposición tranquilamente. ¿Vale? Bien y bueno pues los atardeceres tampoco no me voy a extender mucho más en ellos momentos mágicos yo he compartido montones de atardeceres con montones de fotógrafos se puede hacer un atardecer bonito en cualquier sitio y cuando digo en cualquier sitio incluso en una calle fea porque podemos hacer abstracciones de cosas como la fotografía que os enseñé antes esa serie de 3 que yo dije que estaba bajo unas farolas no dejéis de hacer fotografías cuando la luz sea buena aunque la localización no lo sea tanto ¿vale? porque un buen fotógrafo con buena luz es capaz de hacer magia esta fotografía son las salinas de la isla de la palma en el sur de la isla en una zona que se llama Fuencaliente un sitio magnífico para hacer fotografía de paisaje pero un sitio magnífico también para trabajar el detalle en esos montes de sal en los colores que la sal da al agua bueno me gusta mucho bien bueno pues así afrontamos un poco los atardeceres ¿vale? vamos a ver ahora cómo afrontamos las nocturnas ¿qué hacemos en fotografía nocturna? yo en fotografía nocturna suelo buscar sujetos singulares es decir cuando voy a hacer fotos no voy a hacer fotos al cielo y ya está no, no busco sujetos singulares ejemplo de sujetos singulares son los faros ¿vale? este faro también en la isla de la palma bueno es una fotografía extremadamente sencilla de realizar cuando digo extremadamente sencilla de realizar pasa por un ISO 6400 30 segundos de exposición y un diafragma de F4 esas luces que van de verde amarillo es la propia iluminación que el faro tiene dentro ¿cómo evito que la luz del faro me queme la imagen? colocándome muy debajo de ella del faro y haciendo una fotografía prácticamente prácticamente hacia arriba así cenital ¿vale? no, al revés no, cenital es para abajo nadir de abajo hacia arriba bien ese soy yo me posiciono ahí hago varias fotos de prueba y digo bueno pues me tengo que poner en la barandilla entre este barrote y este barrote doy uso el temporizador de mi cámara a 10 segundos me voy corriendo y sé que a los 10 segundos empieza la foto 30 segundos de exposición me estoy quietito y regreso y es que yo no he hecho nada o sea la luz es la que tenía el faro el cielo son las estrellas que habían lo único que he hecho ha sido estar ahí pensar dónde me tengo que posicionar para que la luz del faro no me sobreexponga la foto y era muy cercano él poner el trípode bien bajito la cámara contrapicado mirando hacia arriba y posicionarme yo ni más más ni más menos no es una fotografía difícil es imposible enfocar que va si estoy muy cerca del faro con una linternita enfoco se necesita un objetivo que va o sea con cualquier objetivo angular te vale lo importante muchas veces es estar ahí más que otra cosa otra manera de fotografiar los faros pues siempre nos solemos ir para atrás para fotografiarlo bueno pues en este caso decidí ponerme lo más cercano que podía de él cortar la imagen por debajo donde viene el año del faro que veo que es 1976 tiene el faro dos años más que yo y está más recto que yo y bueno esta fotografía tiene un toque de luz con mi frontal la luz que llevamos en la cabeza pero no directamente al faro sino que lo que hice fue mirad cojo el frontal me dirijo la luz del frontal a mi mano y de la mano sale rebotada hacia el faro porque como estoy tan tan cerca del faro si yo cojo la luz del frontal y la dirijo directamente al faro probablemente se va a quemar o va a haber una parte del faro que esté más iluminada que otra entonces cojo la luz del faro la reboto en mi mano y de mi mano pum sale para ahí vale bien venga seguimos seguimos viendo fotos voy a compartir ahí vamos los faros me encantan bueno la típica fotografía pues de recuerdo que siempre cuando yo me gusta mucho siempre que voy a hacer un curso solo con amigos pues tener una foto ahí de recuerdo porque luego sí que las uso un montón de veces ¿no? las uso para el cumpleaños de alguien cuando alguien oye Mario ¿te acuerdas cuando estuvimos? siempre tengo ahí la foto para redes sociales que me resulta interesante ¿qué pasa en fotografía nocturna? lo mejor y lo peor una fotografía de 20 minutos no me digáis ¿qué pasó? probablemente una pata del trípode estaría descansando sobre una piedrecita o yo lo rocé o no sé qué pasó lo cierto y verdad es que cuando pasan los 20 minutos de exposición me encuentro esto ¿no? pues que el trípode se había movido y la foto no sirve porque se ven ahí dos faros ojo esto también me sirvió para decir madre mía Mario que sucio tienes el sensor porque si os fijáis en las dos estrellas más brillantes de arriba en hay una mancha negra ahí que vamos las cámaras sin espejo ayer precisamente le hice una limpieza de sensor a la mía la llevé al servicio técnico mi cámara siempre está sucia siempre está sucia de hecho le he sacado cenizas del volcán y vosotros diréis ah que exagerado Mario creedme una foto con la vía láctea ahí esta es la esta es la postal ¿no? esta es la postal que todo buen fotógrafo nocturno pues acostumbra hacer esta os la podía haber mostrado antes y luego pues las otras propuestas de ponerte debajo incluir una persona pero como veis mis fotografías son extremadamente sencillas ISO 6.400 30 segundos 2.8 y one shot solamente un disparo mirad la palabra vía láctea y contaminación lumínica parece que no podrían estar en la misma frase pues aquí tenemos un ejemplo que rompe esa frase a la izquierda vía láctea a la derecha mucha contaminación lumínica este faro se llama faro del poris en la isla de Tenerife a la izquierda tenemos el mar y puro océano atlántico y a la derecha pues está hay un aeropuerto hay un pueblo hay mucha luz pero fíjate como la contaminación lumínica tiñe las nubes que afortunadamente solo están en la parte derecha de mi encuadre dejándome la parte izquierda de mi encuadre libre y puedo disfrutar de esta es una foto que me gusta mucho porque mira tengo un sujeto de los que a mí me molan cañero ese blanco y rojo el faro a la izquierda tengo el cielo limpio con vía láctea a la derecha tengo nubes tengo movimiento de las nubes tengo el cielo naranja contrastado tengo estrellas puntuales es como tengo todo en una foto así que no dejéis de hacer fotos ah es que hay mucha contaminación lumínica allí no vamos bueno tú ve tú ve que a lo mejor te sorprendes a lo mejor si te ejercitas haces cosas chulas esa foto fue planificada planificaste con la realidad de fotopieces o con el planificador que utilizas más a la hora de planificar pues mira la realidad aumentada lógicamente me gusta mucho una vez que estoy ahí vale lógicamente y luego el planificador déjame decirte que tengo buenos asesores yo uso 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 fotopieces pero para hacer un double check siempre le digo a mi amigo Ramón me manda me manda planificaciones Tony Sendra me manda planificaciones el otro día le dije me mandó Ramón una Mario vete aquí al té y de tal y lo llamo y digo coño Ramón que tengo delante una montaña tío que esto no hay que lo salte que me han mandado y yo con el pin me caché bueno pues algo hicimos mal tuve que darle la vuelta a la montaña y luego ya tenía yo ahí mi telescopio con la luna pero estuvo estuvo gracioso bien hemos hablado de sujetos ahora vamos a hablar de lugares emblemáticos para mí que es un lugar emblemático esto es fotografía nocturna y esto es Belchite Viejo que por cierto he estado este fin de semana haciendo un curso Belchite es un pueblo provincia de Zaragoza en España bueno que hubo hubo unas batallas en la guerra civil española el caso es que se ha quedado el pueblo con varias iglesias derruidas y es un sitio emblemático y hay el que hay que respetar y cuidar para hacer fotografía nocturna en una de las sesiones de fotografía nocturna tuve estas personas pues con el atrezo típico de la época donde con solamente una linterna vale los iluminé exposiciones de unos 30 segundos una linterna mini maglite pequeñita iluminándolos pero no con la luz directamente hacia ellos sino como os he dicho antes imaginaos que este bolígrafo fuese la linterna pues en vez de dirigir la linterna directamente a ellos cojo la luz de la linterna y la dirijo a mi mano y con este gesto hago que la luz salga de mi mano a las personas entonces yo les pido que se estén quietos 15-20 segundos el tiempo que sea y los voy iluminando es una buena forma de hacer retratos nocturnos ¿vale? luz indirecta a las personas porque es más suave ¿cómo? es más suave claro efectivamente claro imagínate o sea por la noche normalmente trabajamos a ISOs altos entonces si yo cojo una linterna por pequeña que sea una linterna a ISO 3200 y a un metro de la persona esa luz ya es enorme entonces ¿qué es lo que hago? en vez de dirigirla directamente le doy la vuelta pega en mi mano y de mi mano llega rebotada entonces en ese ir y venir digamos que el 60% de la potencia de la linterna se esfuma y llega una luz muy difusa muy tenue a las personas eso lo podéis hacer en vuestra casa apagar la luz de la habitación poned ahí a vuestra mujer vuestro hijo o vuestra novia y dirigid una linterna directamente a la cara vais a ver como se le ilumina demasiado o situaros a un metro de la persona y coger la linterna y a la palma de vuestra mano vais a ver como la luz que le llega es mucho mejor venga pues más ejercicios más ejercicios de iluminar a las personas flash en el interior de los arcos linterna mucha iluminación en dos minutos de exposición un trabajo en equipo ahí tenemos otro retrato os voy a enseñar fotos de muchos tipos dentro de la fotografía nocturna muchas fotos distintas esta pues igual un toque de flash dentro de cada arco con un gel verde vale fijaos que hay un total de 10 arcos pues hay que ir corriendo siendo de noche por los arcos iluminando 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 con cuidado de no caerte no puedes encender luces porque saldrían en la fotografía además con una linterna de luz cálida se ilumina el interior de la iglesia y todo eso en cuanto tiempo pues si os fijáis los trazos de las estrellas que son muy cortitos esta foto puede tener dos minutos entonces esto es un trabajo en equipo una o dos personas iluminan los arcos con el uso de flashes con un gel en el flash para que la luz del flash sea de otro color y otra persona en este caso yo con una linterna iluminó el interior de la iglesia vale dos minutos una fotografía super chula esta es una de mis primeras nocturnas que yo no sé por qué la sigo poniendo pero debe ser porque le tengo cariño porque hoy la haría de otra manera pero no sé es una fotografía que cada vez que la veo siento cariño y siempre la pongo ¿qué corrigiría yo? hay que ser crítico con uno mismo ¿qué haría? está hecha con un ojo de pez ¿qué haría yo hoy en día si fuese esta localización? bueno pues lógicamente iluminar menos el suelo ese suelo tiene una cantidad de luz no innecesaria bueno innecesaria desde mi punto de vista entonces iluminaría un poquito menos el suelo iluminaría un poquito menos la pared izquierda y ya quedaría una imagen un poco más contrastada y más equilibrada en cuanto a luz pero lo que quiero deciros es que los lugares emblemáticos pues se prestan a hacer fotos ¿no? iglesias así con esas cúpulas en el techo con la posibilidad de andar por dentro de ella pues no son fáciles de encontrar entonces si tenéis por ahí alguna yo os aconsejo que hagáis fotos y además que las compartáis porque esas fotos ayudan a conservar los sitios aunque pueda parecer lo contrario bien otra una cruz otro hito principal otro sujeto importante en este lugar emblemático y aquí fijaos opto por poner un balance de blancos cálido y obtengo ese cielo más anaranjado ilumino la cruz de contra me coloco detrás de la cruz y con una luz blanca pum la dirijo a la cruz ¿vale? entonces tenemos ese contraste de balance de blancos cálido naranja y la iluminación fría vamos con lugares emblemáticos y fotografías con efectos un poco más agresivos aquí tenemos flash con gel magenta en el interior de los arcos de los lados tenemos linterna para el interior de la iglesia y tenemos lana de acero junto con unos leds azules ¿vale? que causan pues bueno todas esas chispas que saliendo de saliendo de mi mano ¿bien? entonces se mezclan aquí distintas iluminaciones flash con luz magenta iluminación cálida para el interior y la lana de acero si veis las estrellas arriba esta fotografía pues puede tener una exposición de 7 u 8 minutos aproximadamente mirad la misma cruz que antes esta cruz aquí teníamos un balance de blancos cálido y aquí tenemos un balance de blancos más frío esto es un star trace es una suma si mi cabeza no me falla de 113 fotografías cada fotografía de 30 segundos lo que sería pues bueno como una hora y poco de exposición a una apertura de 2 con 8 se sitúa la estrella polar exactamente detrás de la parte más alta de la cruz por ese motivo parece que todas las estrellas giran alrededor de la cruz dándole ahí ese toque un poco un poco místico fotos que todos podemos hacer ¿vale? ¿qué tenemos todos a mano? pues un coche a lo mejor bueno igual la furgoneta de la Policía Nacional igual no era el primer ejemplo va más por los coches que van a salir después esto es bueno pues estaba haciendo fotos en la playa por ahí había una furgoneta de la Policía Nacional preguntaron qué estábamos haciendo y digo vosotros me dejáis que yo le haga una foto a la furgo puse un flash detrás de la rueda flash que disparé con un trigger ese flash tenía un gel amarillo y de ahí que el pase de rueda y el suelo esté iluminado de amarillo luego le dije al policía tú serías tan amable de encender y apagar rápidamente las luces azules entonces en un segundo de exposición pim pim enciendió y apagó y luego con una linterna de luz cálida esa luz naranja una linterna pequeñita iluminé todo el lateral realzando la bandera de España bien y bueno una fotografía bonita pues 30 segundos de exposición un minuto ojo las cosas no siempre salen a la primera hay veces que la luz del flash no es la adecuada la dirección de la luz o la intensidad de la misma entonces hay que ir modificando parámetros disculpadme si no profundizo en alguna foto en particular cómo se hace vale porque os quiero contar muchas cosas pero siempre que haya una duda pues sabéis que podéis preguntarla aquí hay una asociación de 600 en Cuenca y bueno pues una noche quedamos para hacer fotos los faros están iluminados con el frontal que llevamos en la cabeza fui paseando caminando durante el tiempo que la cámara tenía el obturador abierto por delante de la cámara pero yo no salgo porque no recibo luz y con la luz del frontal la enciendo y la apago un segundo en cada uno de los faros pa 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 seis toques seis iluminaciones y luego dentro de cada coche disparé un toque de flash abría la puerta me metía me escondía disparaba el flash salía me iba otro coche abría la puerta me metía cerraba la puerta disparaba el flash todo eso en cuánto tiempo de exposición según las estrellas seis siete minutos aproximadamente no necesariamente es verdad que no llevo colorines o ropa reflectante pero no hay que ir de negro riguroso negro de luto con que lleves una ropa que no sea así muy blanca por si se pierde algo de luz es suficiente y vas tranquilamente o vas aquí un poco de sprint en esta un poco de sprint porque era mucho lo que había que iluminar entonces es fácil que haya que repetir la foto y si lo haces con extremada calma probablemente te ternices para hacer una foto entonces en esta ni muy relajado ni sprint porque si lo haces muy muy rápido igual también te sale mal vamos a decir que ligerito iba ligerito un flash con gel verde y la iluminación de los faros que no es que el coche tuviese las luces encendidas con la luz del frontal ¿vale? otra vez aquí buscando la distorsión del morro del coche objetivo angular trípode prácticamente a ras de suelo flash con gel violeta dentro me salgo e ilumino el coche de manera lateral y los focos con el toquecito pim pim bien cuando decía estas son fotos que podemos hacer todos me refiero a que iluminar un coche de noche pues bueno no supone demasiada logística este coche antiguo en las palmas de Gran Canaria también nos lo dejaron para un curso y aproveché y disparé pirotecnia desde la parte trasera del coche entonces disparé pirotecnia disparé un flash amarillo dentro del coche y con una linterna iluminé el suelo porque si no estaba muy oscuro de hecho si os fijáis en la esquina derecha que no ha recibido luz si yo no doy un poco de luz el suelo estaría completamente negro de ahí que ese es el motivo por el que hay que iluminar un poco esto es en Cuba ese coche era un coche fúnebre convertido a taxi vale y mis amigos cubanos allí alucinaban como Dios mío pero esto que es y fue divertido esta foto también tiene ya un montón de años en un viaje fotográfico que hice por allí pues nada pasándolo bien haciendo mucha fotografía nocturna y son fotos relativamente sencillas cuando se utiliza lana de acero lo suyo es utilizar un diafragma aproximadamente de F8 que hace que no se sobreexponga la foto y que se marquen bien los trazos de la lana con un ISO 200 más o menos y un tiempo de exposición pues el necesario para que el cielo tenga luz vale a lo mejor un minuto depende del ISO que pongas pero F8 30 segundos de exposición más o menos suele ser suficiente para hacer fotografías en las que aparece la lana de acero como esta fijaos que te sueles quemar un poco yo he sobrevivido muchas noches de fotos así pero bueno hay que tener cuidado porque una vez me cayó una chispita en el cuello iba muy abrigado y me la quería quitar y cada vez me quemaba más pero bueno lo que hay que hacer esto es en sitios con seguridad donde no haya hierbas secas ni nada ni nada que pueda arder otra fotografía hecha en la isla de la palma que tiene unos cielos maravillosos en otro curso bueno pues nos llevaron esta furgoneta para hacerle fotos fijaos que es lo significativo de esta foto las texturas del suelo no veis que si parece que si toca que podrías pasar la mano y sentir el tacto de ese asfalto eso se consigue disparando un flash desde la parte trasera muy muy a ras de suelo vale sin mucho ángulo porque el ángulo hace que la luz mate las texturas al disparar el flash a ras de suelo obtenemos esas sombras que salen de las ruedas bien y conseguimos las texturas luego los chicos que habían dentro dispararon un flash con gel verde y un poquito de iluminación en el frontal de la furgoneta con una linterna rebotando la luz a la mano vale esto me encantaría que lo vierais como es presencialmente porque a lo mejor explicado así suena un poco caramba un poco metafórico abstracto y como será eso de rebotar la luz pero creedme que no es difícil un autobús que me encontré por ahí una linterna roja encendida al suelo pin pin apagar y encender y la luz sube iluminación cálida en el exterior para toda esa maleza los yerbajos que hay y un balance de blancos frío para tener el cielo azul 4 o 5 minutos de exposición y bueno otra foto más a mi archivo otra noche más con amigos otro ejercitamiento más otra manera de seguir entendiendo cómo se rebota la luz cómo no hay que iluminar directamente a los sitios que vas a iluminar sino yo si quiero iluminar la pared que tengo aquí detrás con flash el flash lo disparo a la pared que tengo delante que la luz vuelve pero va a volver suavecita suavecita más camiones este camión está aquí en Tenerife fue un completo descubrimiento balance de blancos bajito para tener un cielo azul buscamos una iluminación que contraste mucho con ese cielo azul y es linterna roja en el interior y como el camión está oxidado cómo se puede hacer que destaque ese óxido con luz cálida luz naranja entonces el azul y el naranja como el rojo y el verde siempre es una buena combinación para vuestras fotografías azul naranja rojo y verde esta foto puede tener de 2007 2008 de mis primeras fotografías nocturnas iluminadas y me gusta ponerla porque no sé igual ya estoy de abuelo pureta pero me acuerdo que cuando hice esta foto y luego la veía en casa yo alucinaba con el cielo digo aquí esta fue una de mis primeras incursiones en la iluminación por la noche yo decía fíjate qué pasada cómo se ve el cielo tan azul tan intenso con tantas estrellas y a la vez se ve el camión abajo siendo de noche eso fue lo que de alguna forma a mí me enganchó de las nocturnas poder tener la luz de un cielo nocturno las estrellas lo que ven tus ojos pero es de noche y fíjate que se ve el camión y luego aparte yo le aportaba luz me inspiró mucho Troy Paiva un fotógrafo californiano su web su web es lostamerica lamericaperdida.com que él trabaja como nadie pero como nadie la composición y el color en fotografía nocturna y yo salía a replicarlo bueno a replicarlo no salía a imitar como un capullo sus fotos porque era lo más maravilloso que yo había visto nunca tengo todos sus libros y creo que he visto todas sus fotos y eso fue lo que me enganchó un poco de la fotografía nocturna ver el cielo como lo veía en mis ojos pero luego ver en fotos lo que por la noche no se ve gracias a la iluminación vamos a hablar un poco de fotos más exclusivas y a qué me refiero con fotos exclusivas pues fotos que están realizadas en sitios que no son de fácil acceso por ejemplo hacer fotos a aviones por la noche pues no suele ser una tarea fácil lo primero porque los aviones están normalmente en los aeropuertos y en los aeropuertos hay mucha luz y los controles en los aeropuertos son muy duros esto es el museo del aire en cuatro vientos hice un trabajo para ellos en 2008 me encargaron un calendario fueron cuatro noches trabajando pues desde el ocaso hasta las 5 o las 6 de la mañana luego yo tenía 100 kilómetros para volver a mi casa y por último al día siguiente a las 8 de la mañana tenía que estar trabajando en el cole y lo recuerdo de una dureza extrema pero disfruté muchísimo muchísimo ay perdón muchísimo con estas fotografías una fotografía esta digamosle minimalista intentando obviar todo lo que había alrededor de este avión que eran muchas cosas porque en el museo hay farolas hay bancos hay carteles hay cámaras de seguridad y me quedé con esta foto después de hacer varias decenas porque las nubes parecen posar me llenan el encuadre y a la vez el avión tiene sitio si se me permite para despegar fotografías ahí dice un toque de linterna ¿no? ¿al número? correcto sí tiene un toquito de linterna ¿vale? un toque de linterna que hoy lo hubiese hecho más discreto pero forman parte de la historia de fotógrafo nocturno ¿vale? y efectivamente tiene un toquito de linterna ahí en el 36 esta iluminación por ejemplo me gusta mucho este es un avión de guerra y a mí me pedía gritos una imagen contrastada una imagen con con mucho ritmo con caña ¿cómo se consigue eso? balance de blancos lo fuerza un poco a pesar de que hay contaminación lumínica lo fuerza un poco eso quiere decir lo pongo un poco más cálido de lo que viene siendo un cielo azul normal las nubes a la fuga me aportan dinamismo y las nubes van en una dirección y el avión va en otra eso ya me está haciendo que la foto tenga ritmo ¿vale? ¿y cómo lo ilumino? con el verde más intenso que tenía en mi mochila de geles pongo el gel verde lo meto en la turbina y lo disparo con un disparador inalámbrico ¡pa! me meto en el encuadre saco el flash de la turbina y me voy a las ruedas del avión al tren de aterrizaje y coloco el flash detrás de una rueda me salgo del encuadre y lo disparo con un disparador me meto en el encuadre cojo el flash lo pongo detrás de otra rueda me salgo del encuadre y lo disparo me meto en el encuadre cojo el flash lo pongo detrás de la última rueda cojo el flash y lo disparo y fijaos un cielo hiperdramático nubes y claros con estrellas que son mis cielos favoritos y una iluminación heavy ¿no? acorde a bueno pues el avión que estamos viendo aquí tres cuartos de lo mismo en este caso las nubes siguen la misma dirección que el avión iluminación con flash y gel azul en el interior de la turbina detrás de las ruedas y luego lo que hice yo fue ponerme al otro lado del avión coger el flash con gel azul y hacer un disparo hacia la cabina del piloto y por eso tiene ahí esa luz seguimos esto es en interiores más difícil las fotos en interiores que en exteriores porque aquí dentro no se veía un pimiento luz que des luz que la cámara recoge ¿vale? entonces bueno los aviones la gracia es que son tremendamente fotogénicos si tenéis oportunidad de hacer fotos a los aviones coged un angular acercaros y esmeraros todo lo que podáis con la iluminación porque merece muchísimo la pena a mí este trabajo me dio mucho mucho trabajo valga la redundancia pero más satisfacciones todavía un helicóptero icona del año 89 con ese símbolo ahí la hoja y el martillo en la puerta flash rojo en el interior y linterna en el exterior bien vamos a pasar un poco de esas fotos que les llame exclusivas por lo difícil de tener acceso ahí a fotos nocturnas en la naturaleza perdona que te interrumpa que tenemos dos preguntitas referente al capítulo anterior el primero es Enrique Ríos que nos pregunta cuánto dura la lana encendida pues mira amigo Enrique la lana yo le pongo aproximadamente un poquito así como 20-25 centímetros y me puede durar 10-15 segundos porque se consume muy rápido conforme vas moviéndola cuanto más la muevas más se aviva el fuego y antes se consume 10-15 segundos de ahí lo de la exposición de unos 30 segundos aproximadamente hace ya tiempo que no hago fotos con la lana de acero pero las hacía de la siguiente manera cogía un rodillo de pintor un rodillo gordo y en el mango imagínate que esto es la lana de acero este bolígrafo al mango la unía con un poquito de cinta aislante y yo cogía el rodillo por la parte que realmente pintaría la pared entonces teniendo el rodillo cogido por ahí encendía con un mechero la lana de acero empezaba a darle vueltas al mango que gira y ahí empieza las chispas mola siguiente pregunta de steve tort el tiempo de exposición en las fotos de aviones exteriores más o menos para las fotos que nos han enseñado pues mira te cuento esta fíjate que hay una pequeña circunpolar 15 minutos comparte la pantalla con nosotros perdón perdón que la estoy viendo la estoy viendo yo y vosotros no gracias Rafita venga mirad os voy a decir tiempos de exposición ojo son aproximados porque lógicamente no me lo sé el segundo pero muy verídicos esta 15 minutos de exposición estas en interior la verdad es que da igual que tengan uno que tengan diez porque eso está completamente oscuras entonces no hay luz que se te queme pero estas fotos estas de interior pueden tener 3-4 minutos 5 minutos aproximadamente esta de aquí otros 4-5 minutos esta de aquí 3-4 minutos las estrellas están casi quietas pero hay mucho movimiento de nubes apostaría por unos 3 minutos esta de aquí 3-4 minutos estrellas con un trazo muy pequeño esta de aquí 3-4 minutos trazos de estrellas muy cortitos entonces son exposiciones relativamente cortas perfecto muchas gracias Mario venga vamos con fotos de naturaleza fijaos todas las cosas que se pueden hacer por la noche taginastes esta planta endémica canaria que tiene su floración en primavera los taginastes alcanzan alturas hasta de 3 metros y aquí lo que hacemos es desenfocar la vía láctea a costa de acercarnos muchísimo a los taginastes y una iluminación completamente lateral ¿vale? completamente lateral lateral entre 45 y 90 grados respecto a la cámara no hay nada de luz que haya ido directamente hacia los taginastes más taginastes pero un planteamiento de foto completamente diferente aquí es una exposición aproximadamente de 30-35 minutos pero con la luna en el encuadre fijaos como la luna me ilumina todo el paisaje y en esta foto es una exposición muy corta donde la luz la pongo yo ¿veis? suenan las sirenas incluso otra vez desenfocamos la vía láctea intencionadamente como acercándonos todo lo que podemos al sujeto principal es todo un hallazgo encontrarte este grupito de margaritas así rodeado con unas piedras entonces y la vía láctea detrás de las múltiples fotografías que tiene cuadres que tiene esta escena pues me quedé con esta mira esta fotografía esto es igual 2008-2009 parece que podrían ser las 12 de la mañana o un amanecer y ahí el sol esto es absoluta y completamente de noche ¿qué sucede? que cuanto más alargas el tiempo de exposición la cámara va captando más luz si hay estrellas el trazo será más largo si hay nudos el dibujo que su mamá será más largo y la luz me ilumina todo fijaos en este caso que la luna me ilumina todo el paisaje y lo que se ve allí detrás a la derecha no es el sol por supuesto sino que es contaminación lumínica de un pueblecito ¿vale? fotografías hechas con hiperfocal principalmente angular mirad aquí la piedra de la esquina inferior izquierda está en el punto óptimo de anclaje y os aseguro que yo cuando hice esta fotografía no sabía que era el punto óptimo de anclaje lo que pasa es que pero vamos es que no había oído hablar de él en la vida lo que pasa es que si es verdad que si te ha gustado un poco el arte la pintura las fotografías y has visto fotos de alguna manera todo eso te va dejando huella y a veces haces algo haces cosas yo eso me he dado cuenta ahora ahora miro hacia atrás digo ah mira leñe si esto lo hice yo en tal año y no había estudiado composición ni fíjate es curioso naturaleza el torcal de antequera en la provincia de Málaga los sujetos singulares como esto es un paisaje cárstico pues estas piedras se le llama el tornillo que recibe la contaminación lumínica de los pueblos colindantes pues fíjate siempre son sujetos para fotografiar en naturaleza aquí puedes incluir una figura humana tiene encuadre horizontal vertical o sea puedes hacer lo que quieras mi modus operandi llego decido el encuadre hago mi composición enfoco hago un cálculo de exposición y digo venga pues esta foto le voy a dar por ejemplo media hora ajusto los parámetros para tener media hora y a exponer digamos que lo primero que tenemos que hacer es tener en la cabeza que foto quieres y después hacer que eso suceda y para eso tenemos un montón de herramientas tenemos la iluminación tenemos el tiempo de exposición tenemos el encuadre lo primero es tener la foto en la cabeza eso para mí eso es un buen fotógrafo quiero conseguir esto vale y esto ¿qué tengo que hacerle a la cámara? bueno pues tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro seguimos más Torcal de Antequera vale aquí se incluye una figura humana una fotografía con un balance de blancos cálido y además yo aporto iluminación cálida otra fotografía de este sitio el Torcal de Antequera esa persona se pegó siete minutos completamente quieto encima de esas piedras esos cielos dramáticos que a mí me gustan con nubes a la fuga un balance de blancos en el eje de coordenadas si esto no lo habéis hecho nunca os animo a que os metáis en vuestra cámara vayáis al balance de blancos y aparte de elegir la temperatura de color en Kelvin o con los simbolitos encontraréis un eje de coordenadas donde puedes llevar tonalidades al magenta tonalidades al verde al azul y al amarillo pues modificad eso en una foto nocturna veréis que vais a conseguir cielos irreales pero muy bonitos estrellas por la larga exposición con el trazo un poco corto nubes a la fuga y lo que a mí me encanta en una foto cielos con nubes claros y estrellas esta foto es la foto que yo más he enseñado en mi carrera como fotógrafo de todos los tiempos o sea esta foto la he llevado a todos los lugares donde he ido está tomada en la isla de Lanzarote ¿vale? y siempre preguntaba damas y caballeros esto es un amanecer o un atardecer no me quiero extender demasiado ¿vale? pero si estáis pensando no penséis porque os lo voy a decir yo ninguna de las dos no es ni un amanecer ni un atardecer y eso lo sabemos porque tenemos estrellas en el encuadre y lo del fondo no puede ser el sol porque el sol y estrellas en el encuadre pues es un poco difícil ¿verdad? aquello es contaminación lumínica y bueno es una exposición aproximadamente de unos 15 minutos esa noche había luna la teníamos a la derecha en el encuadre me ilumina esos volcanes del parque nacional de Timanfaya en la isla de Lanzarote y esto es una zona de acantilados que se llama Los Hervideros una zona volcánica muy bonita que si vais a Lanzarote os aconsejo que visitéis para hacer fotografía nocturna ruinas ¿cuántas ruinas se fotografían por la noche? esta es una de mis localizaciones favoritas en la isla de Tenerife la leprosería nunca fue utilizado como una leprosería este complejo del cual os enseño solamente una parte pero se presta mucho a hacer light painting a iluminar mucha contaminación lumínica que yo me encargo de fomentar con balance de blancos nuevamente explosión de nubes iluminación en el interior y flipando con el cielo esto es decir joder que pedazo de cielo tenemos esta noche entonces se ajusta el tiempo de exposición para que el cielo sea espectacular ni más más ni más menos flash en el interior en esos arcos y linterna para la fachada porque la fachada está completamente a contraluz de la iluminación de atrás otra iluminación pero esta vez mucho más sutil con una luz cálida haciendo que la luz acaricie las cruces de manera lateral y desde detrás de cada luz mi amigo Gorka con una linterna roja un toque muy pequeñito arriba pa pa y pa y esta foto sin ese rojo pues no sería lo mismo sería otra foto completamente distinta nubes claros y estrellas un curso en la provincia en Palencia vale y bueno pues me encanta incluir la figura humana era una fotografía de unos 12 minutos y le dije a este fotógrafo amiguete te vas a tener que estar ahí quieto 12 minutos la clave colocar al fotógrafo donde se recorte contra el cielo y no haya nada detrás de él si ese fotógrafo da tres pasos para atrás pues voy a perder sus piernas porque el árbol estará detrás si se pone delante de la iglesia de esta ermita pues no se le va a ver bien entonces cuando coloquéis una figura humana intentad que no se solape con nada sino que se recorte contra el cielo fijaos que poca contaminación lumínica hay en este sitio que las estrellas prácticamente están a nivel de horizonte vale un buen indicador de la cantidad de contaminación lumínica que hay en un sitio es si hacéis una larga exposición y se ven estrellas cerca del horizonte ese es un buen sitio esta fotografía forma parte de un programa que todavía lo podéis ver se aplicó en TV3 en la televisión catalana se llamaba fotografías y bueno pues nada un equipo de televisión estuvo grabando como se hacía fotografía nocturna y esta silla de ruedas me llamó mucho la atención encontrármela ahí porque la silla de ruedas prácticamente estaba nueva se veía que no era del entorno entonces bajé con ella dos o tres pisos la coloqué donde quería disparé pirotecnia iluminé todo muy tétrico muy dramático y la titulé pudo huir vale pudo huir un buen ejercicio es ponerle título a vuestras fotos hay fotografías que hablan por sí solas una mirada un gesto una complicidad pero hay fotografías que el título ayuda ¿vale? porque caramba si estás fotografiando en un sitio abandonado con piroteinia una silla de ruedas la gente no sé entonces a mí me gusta titular las fotos ¿os acordáis la foto del faro con contaminación lumínica a la derecha y vía láctea a la izquierda la misma noche? y además fijaos que es que el esquema de foto es prácticamente el mismo hay 300 metros entre el faro y esta fotografía y esta localización vía láctea contaminación fusión de vía láctea y contaminación lumínica os reto a que hagáis alguna foto de estas y me encantaría que me la mandárais bien y la última de ruinas ahí está mi pareja y un amigo con una linterna grande concretamente una Led Lancer X21 R2 que tiene un cañón que tiene un cañón de luz muy grande ilumina digamos le dirige el foco de luz a la espalda y de sus piernas salen esos haces de luz tan grandes otra vez ¿es difícil esta foto? una vez que lo sabes no es verdad pero bueno aquí la dificultad más que técnica es que si mi amigo Obi que era quien tenía la linterna y creo recordar Rafa que nos hemos tomado alguna copa juntos con él me están viniendo flashes a la mente ¿vale? si esa linterna la mueves dos centímetros a derecha o izquierda la sombra se mueve muchísimo entonces la dificultad era cómo iluminaba Obi para que la sombra de las piernas fuera simétrica con mi cámara y estuviese justo en el medio bien venga piso el acelerador un poco que no os quiero robar hoy es día festivo en España y hay que hacer cosas hay que salir a la calle a tomar cerveza estrellas venga aquí tenemos one shot una exposición de una hora este fue mi debut con la mirrorless Nikon Z7 que dije vamos a ver amiguita que tal te portas este es el TEMIS un telescopio solar que está en el Instituto Astrofísico de Canarias en el Observatorio del Teide una exposición de una hora ruido cero yo gocé haciendo estas fotos hay una luz mágica aquí en Tenerife mi coche y otro y otro telescopio ahí vale aquí sabéis que me pasó pues que un poco novato hice una foto larga yo estaba dentro del coche se metió un amigo y pues estuvimos moviéndonos un poco más mi amigo que yo el caso es que al final el coche salió trepidado y tuve que volver a repetir la foto para que bueno pues para que estuviese el coche completamente nítido foco a la hiperfocal vale mi cámara se sitúa aproximadamente a dos metros y medio del coche que esa es de hiperfocal para 14 milímetros en mi caso compone el telescopio que está en el punto óptimo de anclaje de la esquina superior derecha y mi coche que estaría en el punto óptimo de anclaje de la esquina inferior izquierda y ahí tenemos esas pedazos de trazas de estrellas tenemos la polar a la derecha de este telescopio otra hora de exposición y simplemente esto es gozar del sitio aquí tampoco es fácil acceder para hacer fotos entonces yo cuando voy a sitios donde no es fácil entrar hago fotos me gusta hacer fotos bueno difíciles que cuestan más trabajo pues si tengo que estar una hora para una foto y a lo mejor sale mal bueno pues me da igual me la juego porque luego la foto pues realmente es significativa para mí esto de hacer Star Trails de un solo disparo tiene su mérito a mí sabes que pasa si se me permite la expresión es que me pone mucho cuando pasa esa hora y digo le doy al mando ya o me espero cinco minutillos más dígame que vale voy a dar le doy al mando y digo que guapa me encanta o te llevas el chasco de tu vida porque yo que sé pues ha ocurrido por ahí cualquier desgracia pero bueno afortunadamente no ocurren muchas vamos a seguir bueno más telescopios aquí había una Canon acoplada a ese telescopio pequeñito que se ve ahí dentro me resultó curioso y quise hacer una foto otra exposición super larga las luces que se ven por las ventanas son las propias luces que el telescopio que estaba cerrado es un telescopio solar pues supongo que las luces de emergencia de las escaleras vale son las lo que iluminaba por dentro y el resto de iluminación es la luz estelar o sea yo ahí no encendí una linterna en todas estas fotografías no encendí una linterna en ningún momento me dediqué a componer a calcular el tiempo de exposición y a disfrutar del sitio ni más más ni más menos esta fotografía me gusta mucho Gran Tecán Gran Telescopio de Canarias Isla de la Palma Roque de los Muchachos ojo cuidado con esta foto porque yo fui el primer sorprendido lo primero fijaos las luces que hay debajo del telescopio esa luz verdecita de una ventana ahí hay un coche el coche se ve pequeño eso es para que os hagáis una idea de las dimensiones del telescopio el Gran Tecán es el telescopio óptico más grande del mundo tiene un diámetro de 10 metros el telescopio luego una circunpolar 25 minutos media hora pero fijaos fijaos que aparte de media hora de estrellas todavía tenemos la luz del sol en el horizonte o sea es creo la única foto que yo tengo en mi carrera de fotografía nocturna donde tengo el horizonte con la luz del atardecer y tengo todo el cielo lleno de estrellas ojo porque no es lo habitual yo creo que tiene que darse que estés en un sitio como la isla de la palma con esta pureza de cielo vale y luego tener una cámara con un buen rango dinámico otra cosa que me gusta mucho de esta foto es fijaos ese naranja que parece unas brasas que es la contaminación lumínica las luces de una ciudad que suben y pegan en las nubes esta foto le tengo mucho cariño me gusta mucho esta foto la llamé 11 de septiembre parece en los aviones que se estrellaron contra las torres ¿verdad? fotografía completamente urbana esto sí es una suma de muchas fotos era para demostrar que se pueden hacer fotos de estrellas en ciudad angular buscando la distorsión de las torres y te miento si te digo la cifra exacta pero quizás sean como 500 fotografías de 3 segundos cada una en 3 segundos de exposición las torres quedaban bien expuestas ¿vale? pero claro apenas se veían estrellas se veían pequeños puntitos casi imperceptibles ¿qué sucede? que cuando haces 300 fotos o 500 fotos ese punto va creciendo y se convierte en todas esas estrellas luego ya mayores de los aviones que venían perpendiculares y transversales pero se puede ver que se pueden obtener fotografías de estrellas en ciudad ¿te acuerdas de la apertura y el ISO? porque es interesante que se ven los colores de las estrellas que no están quemadas dame un segundo porque esto lo tengo yo en mi libro el fotógrafo de la noche que si lo cojo ahora voy a tirar toda la librería que tengo detrás pero mira si alguien tiene seguro que alguien del público por ahí puede ser que tenga mi libro el fotógrafo de la noche esta foto viene ¿vale? y está explicado el ISO está explicado el número de fotos está todos los datos EXIF te diría puede tener a lo mejor te hablo de memoria un ISO 200 un F3.5 y 3 segundos de exposición y así un montón de fotos ¿vale? en el fotógrafo de la noche está está explicada esta fotografía parque nacional del Teide el roque cinchado esa piedra emblemática que aparecía los billetes de mil pesetas con la circumpolar ahí ¿vale? otra vez más no enciendo una luz es todo luz estelar luz parásita incluso alguna luz de algún coche pero una fotografía en one shot un disparo de 35 minutos de esas que a mí me encanta hacer bueno seguimos con estrellas estas son 800 fotografías fijaos que cosa tan curiosa yo estoy haciendo esta fotografía veis la polar justo a la izquierda pero fijaos vamos a ver en el hemisferio norte cuando disparamos hacia la polar obtenemos la circumpolar ¿no? que parece que las estrellas giran y si disparamos hacia el sur las estrellas sabéis que salen como horizontales si no lo sabéis ya os lo digo yo bueno pues fijaos qué cosa tan curiosa que me ha pasado muy pocas veces en las ventanas del telescopio os estáis dando cuenta que se están reflejando las estrellas del sur estás viendo eso curioso ¿verdad? yo cuando lo vi digo claro es que esas ventanas eran como espejadas tenían espejo y fíjate se refleja en larga exposición pero además con turbulencia me encantaría que viniese aquí algún físico a darnos la explicación absoluta de esto esa luz roja que hay abajo no fue intencionada fue un coche de seguridad que llegó hacen rondas llegó y para darle a vuelta van sin luces pero tuvo que pisar el freno y la luz del freno cuando lo hizo blasfeme o sea digo ah mierda tal pero ahora ya estoy acostumbrado a ver y ya me cae hasta simpática la luz roja por cierto Mario tenemos a Ramón que nos indica los exifs de la foto que bueno son 24 milímetros 3.5 te lo dije la apertura 150 fotografías 30 segundos ISO 400 y blanca de blancos 2500 Ramón Pérez o Ramón otro Ramón Ramón punto H vale pues Ramón punto H amigo mío te mando un millón de gracias por haber estado más rápido que yo con el libro y estábamos hablando de esta foto F3.5 ese 24 milímetros os explico por qué eso está hecho con un 14-24 a 14 milímetros las farolas me ponían toda la luz encima vale entonces cierro la focal a 24 y así evito las farolas 150 fotos de 30 segundos son como 75 fotos de un minuto es decir una hora y cuarto de exposición nos da esta longitud de trazo de estrellas un ISO 400 un ISO moderado y el balance de blancos lo más frío posible para evitar la contaminación lumínica de la ciudad para evitar que la foto saliera naranja gracias amigo Ramón muy agradecido venga piso el acelerador que me queda vía láctea y amanecer vamos con la vía láctea en mis tours fotográficos por Tenerife pues uno de los mayores atractivos sin duda es la vía láctea y esas fotos de recuerdo que me gusta hacerle a los participantes la vía láctea aquí tenemos a compañero mallorquín David Maimó fotógrafo amigo de la casa una iluminación con linterna maglite luz lateral a la piedra y la vía láctea que cae en nuestro encuadre mis fotos de la vía láctea suelen ser con un ISO entre 6.400 y 12.800 aproximadamente a f4 porque ahora no tengo lentes 2.8 decidí prescindir de ella porque mi Nikon Z7 tiene un ISO que trabaja a las mil maravillas y teniendo una óptica f4 pues me ahorraba un kilo de peso y filtros mucho más chiquitos otra foto en un tour con un amigo que vino para que le llevara a dar vueltas por Tenerife digo venga va yo te aguati una tú me haces a mi otra y vamos practicando planificación con fotopills sabíamos a qué hora y en qué lugar y con qué inclinación iba a estar la vía láctea y luego ya pues era jugar con nuestra propia silueta aquí jugábamos a hacer un contraluz con las estrellas vale este es mi amigo Dani Sanz con lo que os digo pues le enseñaba a iluminar venga Dani tú estate quietito y yo te voy a iluminar con la técnica que os he contado antes la luz dirigida a mi mano yo hacía una él hacía otra íbamos practicando fotografía de la vía láctea a la vez que introducíamos una persona y la iluminábamos esta era una foto que me dijo mi amigo Gastón de Argentina Mario creo que has sido padre y ya comes huevos ¿por qué no te llevas un día el carro y a tu hija? ¿no? y me llevé solamente el carro porque en el TID suele hacer el TID donde hago estas fotos suele hacer bastante frío por la noche pero bueno pusimos ahí tenía ganas de hacer esta foto pusimos una linternita pequeña y bueno pues jugando un poco con la simbología de estas fotografías nuevamente decidiendo el encuadre decidiendo donde se puede colocar la persona y iluminando un poquito el primer plano porque hay muchísima oscuridad ¿vale? si esas rocas no las ilumino están muy muy oscuras y una vez más pues la posición de la vía láctea vertical simétrica en el centro de las piedras y el bueno de Dani sujetando una linterna como si bueno fuese una linterna de salud no es una estrella ¿no? ya cada uno puede darle la simbología que desee más retratos nocturnos con el frontal encendido y fijaos lo que cuando hablo de la pureza del cielo que las estrellas están prácticamente en el horizonte bueno estas son unas fotos para una empresa de aquí de Tenerife que se dedica a la astrofotografía y bueno pues todo lo que la noche da de sí fijaos aquí la vía láctea parece que la vemos invertida esto es la mano del desierto en Chile en el desierto de Atacama un sitio mágico aquí sí que las estrellas están en el suelo yo siempre he presumido es increíble Atacama siempre he presumido de los cielos de Tenerife y La Palma lo sigo haciendo y lo haré muchos años pero he de reconocer que cuando estuve en Atacama dije cuidado Mario que esto son palabras mayores o sea palabras mayores puedes conducir por el altiplano a una altitud de 4.500 metros donde no hay vida es decir o sea apenas hay hay un pueblecito pequeño cada 600 kilómetros cada mil kilómetros de hecho tenemos que llevar gasolina en el coche claro entonces a esa altitud sin contaminación lumínica una noche sin luna es pura magia y después de toda esta fotografía nocturna vamos a ver cuál es la diferencia entre los atardeceres y los amaneceres últimamente me considero un enamorado de esta luz y cuál es esta luz pues esto roza esta caballo entre la fotografía nocturna y el amanecer ¿por qué? porque aún no es de día pero es verdad que el cielo ya empieza a teñirse y me gusta muchísimo la luz de antes del amanecer por eso para esta charla me he ido a mi carpeta de amaneceres digo venga cógete Mario esa luz tenue previa al amanecer entonces aquí el sol está a punto de romper ahí atrás pero todavía no es de día todavía no es de día fijaos que es una luz muy sutil muy sutil no es de noche pero todavía no ha amanecido y me gusta mucho me gusta mucho ojo ¿cuál es la manera de trabajar los amaneceres que no tienen los atardeceres? y aquí me pongo yo en pantalla cuando trabajamos atardeceres ya está el sol ahí presente y yo parto siempre con un filtro neutro de 6 o de 10 pasos para alargar la exposición y mi filtro inverso o degradado normal según la localización sin embargo ¿qué sucede cuando fotografío un amanecer? ahí no empiezo con filtro neutro porque es de noche ¿vale? sino que solamente empiezo con el filtro degradado ni siquiera el inverso degradado porque todavía no hay mucha luz esas fotos de luz suavecita que os acabo de mostrar están sin filtro neutro y con el degradado conforme el sol va subiendo sustituyo el filtro normal degradado por el inverso y cuando el sol ya está a punto de aparecer ahí es cuando ya zampo el filtro neutro y hago larga exposición resumiendo diferencia entre atardecer y amanecer el ocaso y el amanecer en el atardecer empiezo con filtro neutro y degradado inverso casi siempre y en el amanecer al revés empiezo solo con un filtro degradado y el filtro neutro llega después ¿vale? bien sigo con las últimas fotos que os tengo preparadas del amanecer ya empieza a salir el sol por favor yo desde mi ventana veo la salida del sol tengo el mar a 6-7 kilómetros en línea recta y hay días que no voy a fotografiar el amanecer y desde casa lo veo digo ay Dios hoy me lo perdí pero bueno siempre digo que hay que salir a hacer fotos aunque la previsión no sea buena porque lo que está claro es que si no vas no vas a obtener nada ¿vale? candilazos días del sol fuerte caramba cuesta trabajo a veces meter el sol a camino cuesta trabajo dominar al sol aquí por ejemplo el sol estaba muy muy fuerte pero fue un amanecer tan bonito que para mí esa foto está cargada de simbología yo no hago fotos para ganar concursos esta foto ¿por qué la enseño aquí? porque para mí fue un amanecer muy muy bonito en un sitio que no está especialmente cerca de mi casa pero que no lo había fotografiado y que quise ir y digo esta foto pasa mi filtro esto es una panorámica con el sol saliendo fijaos es una panorámica pero a velocidades rápidas no hay efecto seda en el agua de hecho el 99,9% de las fotos que habéis visto hoy eran exposiciones largas salvo esta y una foto cuidado con la panorámica encima con el sol en el encuadre porque hay que hacerla muy rápido y eso ya supone un poquito más de un poquito más de dificultad y por último la última foto la foto que para mí simboliza lo que es un amanecer con sol esta fue la foto que hace una hora os dije la puse la hubieses publicado si no ah no el sol está quemado para mí esto es un amanecer en toda regla es decir el sol saliendo por el horizonte y marcando ese reflejo en el agua y esa foto o haces un bracketing de seis exposiciones o no la salvas yo disfruto extremadamente de la fotografía estas son mis fotos así las concibo así las pienso y así os las enseño amigos míos y por último deciros ¿dónde se puede aprender todas estas cosas? porque yo he ido un poquito a matacaballo ¿verdad? bueno pues mirad en ¡hey! que se me va todos los jueves a las ocho de la tarde con el permiso de Rafa hacemos un webinar gratuito ¿vale? entonces tenemos hechos ya como cerca de doscientos webinars por ejemplo el de este jueves el de pasado mañana va a ir sobre fotografía salvaje de naturaleza cada semana tenemos una temática son gratuitos en directo como este como este directo de Fotopills y ahí tenéis la dirección donde si os apetece podéis apuntaros para que os mandemos un email un recordatorio una hora antes y bueno estéis al tanto formaréis parte de nuestra newsletter y estaréis atento de todas nuestras noticias y dicho esto amigo Rafa AcademiaDeFotógrafos.com es esta casa y solo me queda decir que un millón de gracias al público por haber aguantado esta hora y media de charla ininterrumpida la verdad que contigo el tiempo pasa volando cuando he mirado el reloj una hora y media espero no haber aburrido a mucha gente no, no que va lo haces súper ameno y súper entretenido la verdad que y de todo se aprende tanta variedad de fotografías momentos diferentes las técnicas de iluminación de noche que es realmente es una técnica que parece sencilla pero no lo es tanto y nada estamos aquí todavía 100 valientes aguantando aquí antes de ir a a la cerrar a tomar cañas el día 12 de octubre sí señor oye yo quiero dar las gracias a esas 100 personas siempre que doy una charla sobre todo de este tipo me quedo en deuda con ellos porque yo sé que hay mucha información que se omite pero solo por una cuestión de tiempo por ejemplo haber enseñado las linternas hacer una demostración de cómo es por favor si alguien tiene dudas de cualquier tipo que se sienta libre de escribirme a mario arroba fotógrafo nocturno punto com preguntando lo que sea que yo respondo a todo el mundo y lo hago de mil amores vale o sea que en fin agradecer el tiempo que han estado ahí genial Mario leo el chat y la gente está encantada hasta Tony Sendra ahí que nos manda un saludo hombre Ramón Egin es la persona que nos ha pasado los datos del exe muchas gracias a todo el mundo por estar aquí compartiendo estos hora y media larga de fotografía con Mario Rubio Mario si quieres decir algo más antes de decir adiós la verdad que sí me gustaría cerrar esto con una acción solidaria que hemos hecho y bueno sabéis que la isla de la palma que yo la tengo aquí enfrente de hecho voy mañana pues está atravesando momentos duros un fenómeno histórico ese volcán para los fotógrafos un caramelo pero para muchas personas es lo más de las peores cosas entonces me gustaría que todo el mundo fuese a fotógrafonocturno punto com barra la palma fotógrafonocturno punto com barra la palma porque ahí hemos yo he cogido todas mis fotos del volcán en la más alta resolución posible las fotos que más me gustan entonces con que hagan una pequeña donación a las cuentas oficiales del cabildo de la palma el dinero va directamente a la palma no pasa por mis manos yo voy a regalar vendo mis fotos no para mí el dinero sino para la palma está en fotógrafonocturno punto com barra la palma ahí tenéis mis fotos del volcán cuya bueno pues recaudación integra 100% va para la gente que lo está necesitando aquí en la palma entonces si os apetece tener una foto del volcán más que por la foto en sí por arrimar el hombro pues yo os lo agradezco de corazón muy buena muy buena iniciativa repetimos la dirección mario fotógrafonocturno punto com vale esa es la más fácil de recordar es mi página web de siempre barra slash número 7 fotógrafonocturno punto com barra la palma ahí la palma admite donaciones o por bici o por transferencia bancaria entonces hemos puesto como a partir de 20 euros a ver si alguien no tiene 20 euros y tiene 10 yo le voy a dar la foto exactamente igual es por animar a que nos rasquemos el bolsillo esa donación se hace directamente a esos números de cuenta del cabildo insular de la palma que es quien lo gestiona y a mí bueno viene ahí explicado oye mira mario he hecho una donación me pasas por favor la foto 10 están numeradas y mi equipo en ese momento pues os manda la foto en alta resolución con todo el cariño del mundo fabuloso mario muchas gracias muy bien amigo mío este ratito con nosotros siempre es un placer verte de nuevo a ver si coincidimos físicamente en algún lugar físicamente sí mira hace dos semanas estuve en Econoja una feria de ecoturismo que tiene una parte de fotografía y ahí me junté con compañeros con un montón de fotógrafos stands nos dábamos abrazos ya y besos ya como joder por fin por fin nos vemos que bueno y echo de menos a mi equipo de fotopis claro que sí ostras tío tanto tiempo cuando fuimos a Belchite eso fue toda una sí hicimos una guerra la guerra de lúmenes te acuerdas que hicimos una guerra de lúmenes eso te voy a decir cuando he visto la foto digo yo me acuerdo de esa linterna casi me deja ciego básicamente señores Rafa y yo Rafa y yo nos vemos una vez cada dos años pero hemos pasado muchos momentos juntos nos hemos comido bocadillos de albóndigas a las 7 de la mañana hemos bailado la conga en el patio de un instituto y otras cosas que no podemos contar aquí pero hemos hecho muchas cosas Rafa un abrazo amigo una carrera de 50 metros que por cierto te gané tampoco vamos a sacar aquí todos los trapos claro si yo pudiera correr ahora ibas a ver tú claro espero que estés bien de las rodillas y de todo y bueno muchas gracias Mario como siempre y a toda la gente que ha estado con nosotros compartiendo esta ratito de fotografía y nada si os ha gustado este vídeo como siempre damos un like suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias hasta luego un beso a todos chao familia muchas gracias Mario un beso a todos